El recorrido comenzó en el punto donde termina la quebrada a las delicias. Los invito a que vengan a este hermoso lugar que Dios nos regala a cada día, que nos motivemos, que defendamos nuestra naturaleza. Con un abrazo gigante, la comunidad del Poli y los barrios aledaños asumieron compromiso con una de las principales fuentes hídricas de la localidad de Chapinero. Bueno, nosotros somos amigos de la montaña, ciudadanos y gente del común que quiere proteger los cerros orientales, entonces hoy estamos en el primer abrazatón de nuestros cerros orientales, dándole un abrazo, haciendo visibilización del territorio y de esos espacios del agua tan importantes para la ciudad. Por eso estamos hoy aquí, demostrando que apoyamos la reserva, gente de todos los barrios, de todos los lugares de Bogotá hemos venido a darle una cadena humana, un abrazo a la montaña, defendiendo los cerros orientales, la protección ambiental y las comunidades que habitan en los cerros orientales. Pero la iniciativa no termina ahí, la idea es que este abrazo sea cada vez más fuerte. La idea es poder hacer un segundo abrazatón, muy seguramente en el Pico del Águila, arriba del Parque Nacional y posteriormente poder, que en todas las localidades que tienen cerros orientales, poder hacer un gran abrazatón que cobije toda la ciudad. Yo invito a todo el mundo a que venga a participar en esta gran labor que tenemos, porque es necesario salvar nuestras montañas, puesto que es el oxígeno de todos. Abrazatón por la Quebrada de las Delicias es solo una iniciativa de responsabilidad social del Poli. El resultado, una comunidad más consciente y comprometida con la naturaleza. Gracias por ver el video.